Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Estados Unidos están indicando esto. El peso mejora su cotización, está en niveles de 21.67. Ayer después del cierre se subió hasta 21.80. Sin embargo hoy mejora la cotización. El petróleo está estable. ¿Qué es lo importante el día de hoy? Ayer el señor Paul Ryan, que es el speaker de la Cámara, el representante, el jefe del Partido Republicano, y una conferencia muy interesante en un canal norteamericano, donde explicó un poco qué es lo que va a ser en el tema impositivo. Y es interesante porque tiene efectos para México. Él lo que está tratando de hacer es aplanar el suelo para las exportaciones norteamericanas. Él dice que ellos exportan con impuestos y todo lo que importan viene sin impuestos. Y entonces para emparejar la situación, lo más probable es que hagan un cambio de ley, donde las empresas norteamericanas las importaciones no las puedan deducir del impuesto sobre la renta. Esto equivaldría a que entonces estarían grabadas con su casa. Hoy la tasa de las empresas norteamericanas es 35%. Suponemos que en la reforma va a bajar al 20%. Pero esto quiere decir que todos los que exportamos a Estados Unidos, porque no es una medida en contra de México, sino es una medida general, nuestras exportaciones de los que exportamos a Estados Unidos van a llegar a ese mercado 20% más caro. Esto es importante, hay que ver qué impacto tiene en la empresa mexicana. Bueno, primero vamos a ver si pasa esta ley, ¿no? Pero como este señor Ryan es el speaker de la Cámara y es el que tiene el poder de las dos cámaras, pues lo más probable es que sí se apruebe la propuesta. Eso es lo más interesante que tenemos al día de hoy. Gracias, como siempre. Don Manuel Somoza, muy buen fin de semana. Para invertir en estrategia al DC Banco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.